Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición informativa en Alpanoticias, quien les habla a Melisa Valencia, los dejamos con nuestros titulares. A 16 asciende el número de quemados por pólvora en Caldas. Inconformidad de habitantes del barrio La Concordia por obras viales. Luis Armando Méndez, primer miembro confirmado del gabinete del alcalde electo Jaime Maldonado en Puerto Salgar. Estas y otras noticias en la siguiente emisión informativa con Melisa Valencia y Gustavo Arias. Iniciamos con noticias del departamento de Caldas, pues autoridades departamentales prendieron las alarmas porque se siguen sumando casos de personas quemadas por pólvora en estas festividades. La dirección territorial de Caldas informó que ayer 10 de diciembre se presentaron otros dos casos de personas lesionadas por pólvora. Los casos ocurrieron en Manzanares y Villamaría. En Manzanares el lesionado fue un hombre de 23 años con quemaduras de primer grado en las manos por explosión de un taco. En Villamaría la víctima fue una niña de 12 años con quemaduras de segundo grado en dedos de la mano izquierda por explosión de una papeleta. Caldas llegó a 16 personas quemadas por pólvora, 8 de los lesionados son de Manizales, 2 de Manzanares, otros 2 en Villamaría y de una en Río Sucio, Pensilvania, Marmato y Chinchiná. Ante esta situación el gobernador de Caldas, Guido Echeverri, hace el llamado a los padres de familia. Bueno, el llamado a los caldenses es que usen estas fiestas de navidad como unas fiestas de familia, de reencuentro, de paz, de concordia. Esperamos que no haya hecho que lamentar. Formulamos un llamado muy especial y muy perentorio, casi que piadoso, para que los padres de familia cuiden los niños. No exploten pólvora, no permitan que los niños usen estos artefactos porque están causando muchísimo dolor. Creo que hay una tarea muy importante que cumplir por parte de las familias para garantizar que los niños no sufran las consecuencias del mal uso de este producto. Funcionarios de la Concesión Alto Magdalena y habitantes del barrio La Concordia se encuentran en desacuerdo con las obras que se están realizando sobre este sector. El pasado martes 10 de diciembre, en las horas de la tarde, habitantes del barrio La Concordia se mostraron inconformes con los funcionarios de la Concesión Alto Magdalena, pues en esta zona se vienen realizando algunas obras de remoción de material, que estaría afectando supuestamente a varias propiedades del sector. Nos están ofreciendo que vamos a recibir unos avalúos para la compra de nuestras propiedades. Sin embargo, hoy, 13 meses después de ese compromiso, cuando todos sabemos que un avalúo no tarda más allá de tres meses, no hemos recibido ninguna propuesta. No obstante, hemos tenido conversaciones con ellos y se han hecho unas promesas intermedias que tampoco han sido cumplidas. Queremos anotar que el día de hoy empezaron a hacer una intervención en nuestras propiedades. Los funcionarios que se encontraban en el lugar aseguraron que los puntos en donde se están interviniendo son terrenos que ya se le compraron al municipio y que los avalúos de las viviendas que al parecer se están viendo afectadas y que no han sido compradas se encuentran en proceso de negociación por temas legales. Ante la versión de que algunas de estas viviendas no contarían con titulación y que se estarían sobrepasando los linderos permitidos, la comunidad responde. La mayoría de las propiedades que tenemos nosotros aquí tienen escrituras. De hecho, según entendemos, es una de las situaciones con las que se ha presentado dificultad. ¿Por qué? Porque como tenemos escrituras, el valor del avalúo va a ser superior a la de muchas propiedades que ya ellos han comprado, que eran propiedades que solamente tenían carta venta, donde solamente compraron mejoras. Ahora, si bien es cierto, existe una dualidad en los linderos de la zona posterior, porque están diciendo que aparentemente, según nuestras escrituras y según las fichas catastrales que ellos están leyendo, parte de nuestra propiedad pertenece al municipio. Puede ser que sea cierto, puede ser que esas propiedades, que parte de los suelos que hemos estado utilizando por 60, por 30 y por 17 años, no nos pertenezcan. Pero lo que no nos pueden dejar de desconocer es que esa área, esa aparente y posible área además, ha sido mantenida por nosotros, que hemos hecho mejoras en ellas y por consiguiente tenemos derechos sobre ellas. Los residentes en este sector exigen que con las intervenciones de la obra se garantice la seguridad de sus viviendas, pues algunas quedarían expuestas y con posibles riesgos por el movimiento de material. Además, aseguran que ya varias de estas propiedades presentan daños en su infraestructura. Mi propiedad que está expuesta por la zona sur y por la zona oriental, tiene fisuras en las paredes, se le han caído las tejas del lindero sur en varias oportunidades. Hay unas filtraciones generadas por el rompimiento de las tuberías y yo tengo personalmente una bodega que no he podido volver a utilizar porque parece ya una laguna. El Comando Aéreo de Combate Nº 1 realizó sentido homenaje a la tripulación de la aeronave FAC-4216 y aquí en esta noticia les contamos todos los detalles. En una solemne ceremonia militar, el Comando Aéreo de Combate Nº 1, CACON-1, conmemoró el fallecimiento de una tripulación de la Fuerza Aérea Colombiana, quienes en desarrollo de la Operación Colombia, conducida contra las FARC-EP en el municipio de La Uribe, Meta, el día 9 de diciembre de 1990, desplegaron sus alas hacia el infinito azul del cielo. Esta operación fue una decisiva acción militar ejecutada por las Fuerzas Militares de Colombia, con el beneplácito del señor presidente de la época, César Gaviria Trujillo, quien tenía la intención de desmantelar al Estado Mayor y al secretariado de este grupo narcoterrorista, el cual se encontraba incrustado en las estribaciones de la cordillera oriental. Esta celebración estuvo presidida por el señor brigadier general Juan Guillermo Conde Vargas, comandante de la Unidad Aérea, quien en compañía del personal militar y civil del CACON-1, rindieron un sentido homenaje mediante la colocación de una ofrenda floral en memoria de los héroes caídos pertenecientes a la tripulación del helicóptero FAC-4216, entre quienes se encontraba el técnico cuarto Reiner Gómez Antolines, hermano del técnico jefe Luis Javier Gómez Antolines, quien actualmente se desempeña como jefe de inspectores del CACON-1. De esta manera, el CACON-1, con el firme propósito de visibilizar, sensibilizar e identificar a las familias de los hombres que ofrendaron su vida en cumplimiento de su deber constitucional, realizó este significativo reconocimiento en las instalaciones de la Escuela de Instrucción Militar Aérea, ESIMA. No se despeguen de Alpanoticias, porque ya volvemos después de esta pequeña pausa comercial. Siempre hemos compartido contigo. Hemos estado a tu lado. Más de 25 años alegrando los corazones del centro del país. Somos una empresa con trayectoria y que ha demostrado a lo largo de los años, solidez y calidad. Y lo seguiremos haciendo, con trabajo, dedicación, esfuerzo, pero sobre todo, amor por lo nuestro. Porque somos de aquí, nuestros empleados, nuestros clientes, nuestra empresa. Alfa TV Dorada. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Ahora en Motorrun en AKT, comprar moto es mucho más fácil. Financiamos el 100% de la motocicleta que más te guste. Trae tu cédula y te decimos cómo. Visítanos en la calle 13, número 223, Centro de la Dorada. Asesor en línea en el 311-852-3993 o al 315-770-2934. Cotiza, compra y garabono hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Si eres empleado o independiente, tenemos el crédito que tú necesitas. Crédito contado hasta de 4 meses sin financiación. Crédito directo. Viene a la calle 13, número 223 y siente el power de AKT. Los mejores masajes y con técnicas orientales están en Masajes Lorenz, Quiropraxia, Masajes Reductores, Trabajamos Abdomen, Laterales, Espalda, Piernas, Levantamiento de Glúteos, Se Trabaja Celulitis, Quiebre de Cintura, Masajes Relajantes, Postoperatorios, Limpieza Facial Profunda, Valoración Gratis. Estamos en la calle 13, número 628 en La Dorada, Caldas. Aparta tu cita. 322-286-8675. Masajes Lorenz. Continuamos con noticias del municipio vecino de Puerto Salgar, pues se conoció quien es el nuevo secretario de infraestructura de este puerto caldense, así lo conoció de antemano Alfa Noticias. En declaraciones ante la opinión pública, uno de los primeros miembros confirmados del gabinete del alcalde electo de Puerto Salgar, Jaime Maldonado, que ingresará en el nuevo periodo a la cartera de la Secretaría de Infraestructura, será el ingeniero civil Luis Armando Méndez, quien actualmente es el presidente de las ojuntas del municipio y que también es un veedor ciudadano fuerte en la localidad, y el cual nos hace un análisis de la actual administración. Pues parte de la situación actual es un poquito muy parecida a la de hace cuatro años, consideramos que el avance fue mínimo, sin embargo hay cosas que se pudieron gestionar y no se realizaron en su totalidad. Desafortunadamente esta administración, pues nunca cumplía con su total del 100% de inversión que le tocaba, y eso perjudicaba no solo el área de infraestructura, sino toda la administración como tal. Estamos a la espera de ir recibiendo como tal el área, nos han hecho algunas reuniones con información de empalme, y seguiremos en la espera de la entrega total y poder, comenzando año, ya poder verificar esto y darle una proyección al municipio. También cabe resaltar que dentro de su plan de desarrollo el municipio, pues se rajó totalmente de lo que planeó en su plan de desarrollo, no cumplió ni el 20% de lo que proyectó. Eso es un indicador muy negativo para la gestión de esta administración actual. Desde su análisis, el miembro del gabinete habla sobre el mal estado de varias vías del municipio, la falta de escenarios deportivos y los barrios en riesgo de inundación. El tema de mantenimiento y de protección de algunas de las vías que actualmente están muy deterioradas sería parte de lo inicial. Sin embargo, hay muchas zonas o hay mucho barrio donde hay vías que no están pavimentadas y esto pues ocasiona problemas de salud, problemas de bienestar, como son las esperanzas, partes del primero de mayo, hay unas vías que no están pavimentadas. En el barrio Gaitán, pues ya hay muy pocas, hay como dos, no más, paralelas al tema de la vía ferra, pero eso es otra forma de verlo. Y lo que es el barrio Santa Inés, el barrio 6 de enero, que tiene algunos pedazos que no están pavimentados. Diría yo que hacer la pavimentación inicialmente en lo que es vías, pero infraestructura es todo. Infraestructura es buenos sitios de esparcimiento, nos faltan tener a nosotros acá polideportivos, nos falta tener Villa Olímpica. Probablemente hubo cosas o hubo requisitos que no se cumplían con el tema de predios, pero sí se pueden haber hecho cosas más. Pienso y pensamos también al interior del grupo de trabajo que se pudo haber gestionado más y no se hizo. Además, el funcionario para el nuevo periodo nos hace un balance de cómo avanza el proceso de empalme con la actual administración en cabeza de la alcaldesa Victoria Eugenio Ortegón. El empalme nos han entregado unos informes cualitativos de gestión, informes de actividades que se han hecho. Hemos tenido un poquito de falta de información de profundidad sobre el proceso, sin embargo, hemos solicitado a ellos que dejen todo lo que tienen al día de hoy ya cerrado y ejecutado con el fin de que las personas que entren a investigar o recibir sean las IAS, Contraduría o Procuraduría, y nosotros nos limitemos a hacer una nueva administración dentro de lo que hay de proyección del presupuesto del año 2020, salvo los proyectos que vienen de interés general y que son proyectos que no pueden parar, los cuales debemos de incluir de nuestro plan de desarrollo. Seguimos con buenas noticias para el departamento, pues Asamblea de Caldas ratifica su compromiso con Aero Café al aprobar 60 mil millones de pesos para un proyecto de mayor desarrollo para el departamento de Caldas. 60 mil millones de pesos de vigencias futuras para Aero Café, el Fondo para Contingencias y la institucionalización del Club de Defensores del Agua fueron los proyectos de ordenanza aprobados por la Asamblea de Caldas en el tercer periodo de sesiones extras de este año que concluyó. Bueno, se aprobaron tres proyectos muy importantes para la vida institucional del departamento de Caldas. El primero tiene que ver con la creación de un fondo de contingencias que se derivó de la salida del departamento de la ley 550 y que establece una especie de institución en donde se manejarán los recursos pendientes a cumplir con obligaciones derivadas de sentencias judiciales. Creo que esta es una muy buena forma de, digamos, de responder a las obligaciones que encuentra el departamento como consecuencia de fallos judiciales. Hay otra ordenanza muy importante que es la que tiene que ver con la institucionalización de los defensores del agua. Este es un proceso muy bonito que han ido adelantando a la Secretaría de Vivienda y que ha vinculado a miles de niños del departamento de Caldas en la generación de la cultura de protección del agua. Este es un tema fundamental del mundo moderno. Es un tema estratégico que compromete la atención de los estados del mundo. Y qué bueno que en Caldas la Asamblea haya tomado esta determinación de darle vida institucional a una tarea que ven realizando los niños bajo la dirección de esta Secretaría de Vivienda y que va a profundizar en la siembra de esos valores culturales que hagan que los niños tengan plena conciencia de la protección del agua y en general de la naturaleza. Y otro proyecto muy importante y vital que se aprobó en estas sesiones extraordinarias es el que tiene que ver con el compromiso de vigencias futuras del departamento de Caldas para contribuir al cierre financiero del proyecto de Aero Café. Con respecto a la aprobación de vigencias futuras para Aero Café, el gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedraíta, recalcó que ya están asegurados 100.000 millones de pesos del presupuesto nacional de este año. En el presupuesto del 2020 están involucrados 50.000 millones de Aero Civil, vigencias futuras de la nación por 200.000 millones de pesos y de la alcaldía de Manizales por 15.000 millones de pesos, lo que permitirá un cierre financiero y comenzar obras el próximo año. Ya están asegurados 100.000 millones de pesos del presupuesto nacional de este año, están votados o involucrados en el presupuesto del 2020, 50.000 millones de Aero Civil, se van a decretar vigencias futuras de la nación por más de 200.000 millones de pesos a fin de que con esta contribución y la que hará el municipio de Manizales hagamos un cierre financiero y podamos estar realizando o reiniciando obras del aeropuerto en el primero o segundo trimestre del año entrante. En la Escuela de Artes Oficios del municipio de Ladrazo llevó a cabo clausuras donde se hicieron diferentes exposiciones de arte y manualidades alusivas a la época de Navidad. La Casa de la Mujer fue reaperturada desde el año anterior y dentro de la actual administración municipal viene realizando en la presente semana una exposición artística de todas las actividades que se han realizado en los diferentes talleres de la escuela, que entrega importantes resultados en temas de manualidades, arte y diseño. Desde el año pasado que reaperturamos la Casa de Artes Oficios desde agosto del 2018 ha sido un éxito, desde esa apertura hemos tenido más o menos 500 estudiantes, el año pasado tuvimos más o menos 200 estudiantes de agosto a diciembre, hicimos también una clausura, este año estamos repitiendo, tuvimos dos cortes, un semestre de febrero hasta junio y otro semestre de julio hasta diciembre. Este es el evento de clausura donde toda la comunidad de La Dorada los invitamos para que asistan, va a ser de esta semana hasta el 13 de diciembre y la próxima semana para que nos acompañen a ver todos los trabajos que se elaboraron en los talleres que se dictaron acá, talleres como modistería, talleres como lencería, talleres como pintura en tela, como cojinería derapeada, adornos navideños, todas las especialidades de confección y de diseño se dictaron en esta Casa de Artes Oficios, es un proyecto que genera ingresos a las familias, que genera ingresos a sus alumnos, hay historias muy bonitas como por ejemplo una de las alumnas diseñó y hizo posible su vestido de matrimonio y pues lo usó, entonces son experiencias muy bonitas que queremos reflejar, son experiencias que están generando ingresos para las familias y crecimiento económico en el municipio. Lucila Zarate, una de las profesoras de la Escuela de Artes y Oficios del municipio, experta en temas de lencería y confección, dentro de los talleres que brindó durante el presente semestre, tuvo como temática la decoración para la época navideña a sus alumnos y alumnas, los cuales en esta exposición ofertan sus productos a la comunidad. 48 alumnas, en el periodo pasado y en este semestre, también igual, más o menos 50, y entre los tres cursos pues, y les enseñé todo lo referido a la Navidad, como fuegos de baño, centros de mesa, pues le enseñé en general solo navideña. ¿Y qué avance tuvieron obviamente esas alumnas? Pues el avance siempre fue bueno porque tuve muchas alumnas que nunca habían cogido una máquina, al menos aprendieron a manejar la máquina, también aprendieron a abordar, empezaron por lo esencial, con las cosas más fáciles que es aprender a colchar desde el comienzo, y luego sí, seguíamos los pasos para cada diseño, dependiendo de lo que se iba haciendo. Esto fue todo por hoy en Alconocidas, los esperamos en una próxima oportunidad, 630.1 de la noche, y ya saben que nos pueden inscribir a través del 316-6230. ¡Gracias!